Un placer, un placer, un placer, un placer Ahí está ¿Eh? ¡Pacando! De reje y las peitias Andas de que oscurezca Digo si eso, coche no la debes enllar, aquí llegué aquí ¡Vamos! El Trabajo Ahorre guay, Saito, Xavi, ahorre guay lähase guay La-la-la-la-la La-la-la-la-la La-la-la-la La-la-la-la La-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¿Viste? ¿Viste a las patrulas en contra la tumba? Patrulas en contra. ¿Viste a las piernas? ¿Viste a la visita? ¡Viste! ¿Viste a las patrillas? ¡Hacen de las piernas! ¡Es más muy fácil! ¡Suscríbete! 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 Música El Espíritu Santo y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La Cámara de la Cámara ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!